acompáñame a preparar este pan de elote van a ver lo delicioso y lo fácil que es hacerlo ya sé que en todos mis vídeos dicen ana pero es que hablas mucho si a mí me gusta hablar mucho para dejarles bien explicado el vídeo y les quede la receta y luego no me digan es que hice tu receta pero no me quedó ana es que no explicaste bien bueno primero que nada vamos a poner a calentar el horno a 350 fahrenheit o 180 grados centígrados aquí tengo los ingredientes que son cuatro lotes pues yo diría que no extra grandes pero tamaño normal vamos a ocupar también cuatro huevos grandes esos elote los vamos a rebanar las hojas que están como más dentro del del maíz esas las vamos a guardar porque las vamos a utilizar para ponérselas como si fuera nuestro papel de hornear a nuestro pan bueno al molde pues desgranamos o rebanamos pues rebanamos ya que tengamos los cuatro elotes listos ahora sí pues ya nosotros vamos a seguir con los siguientes ingredientes a mí me estaba costando un poquito de trabajo no sé por qué tal vez lo tenía que hacer de otra manera la cosa es que estaba bañando la cocina así como ya ven que les sale como su jugo a los elotes frescos a bueno si van a utilizar elotes de lata pues yo mejor les sugiero que sean elotes frescos porque queda más sabroso el pan de elote pero ya se utilizan latas pues serían tres latas no muy grandes no de las grandotas de las normales ya que están aquí nuestro maíz de elote depende del color que ustedes busquen si lo encuentran así amarillo o del blanco yo solamente lo encontré así en la tienda bueno vamos a agregar lo que son cuatro huevos grandes los huevos pues que estén a temperatura ambiente y también vamos a ocupar mantequilla esa la pueden sacar del refrigerador con tiempo una hora antes para que esté suavecita y yo quebro pues así como ven los huevos pueden irlo quebrando de uno en uno en un traste para que no vaya a ser que les vaya a salir alguna gallina cantando algún gallo verdad ya que si son de los que son de granja de la casa como esos que estoy utilizando y aquí tenemos una lata de leche evaporada que es de 12 onzas si no tienen leche evaporada pueden sustituirla por leche entera de vaca aquí tengo una lata de leche condensada de 14 onzas la verdad queda delicioso con la leche condensada pero si ustedes no tienen pues agreguenle una taza de azúcar medidoras de repostería dos cucharadas soperas de esencia de vainilla aquí tengo una barra de mantequilla que son 125 gramos y enseguida le voy a agregar otra barra más de mantequilla que son otros 125 gramos más miren así de suavecita debe de estar la mantequilla y aquí tengo una taza de harina de maíz con la que se hacen las tortillas o con que sea harina de maíz aquí tengo una cucharada sopera una cucharada sopera de polvo de hornear una pizca de carbonato una pizca de carbonato miren no es mucho es poquito y si su mantequilla no lleva sal agréguenle una pizca pero si su mantequilla lleva sal yo diría que ya no le agreguen pizca de sal no vaya a ser que les vaya a salir como saladito el pan entre dulce y saladito bueno vamos a licuar ahí por un minuto depende de la potencia de su licuadora yo la hago con esta de mano se me hace más fácil y más práctico como pues para mi gusto verdad pero si no tienen en el la licuadora normal ahí licúenlo ustedes pues les digo es como un minuto pero en textura del pan de maíz ahí si va a ser un poquito la diferencia entre cada persona y otra a mí me gusta que no quede tan licuado tan licuado el así miren que se vea así como ahí así como que tampoco no quiero los granos enteros ahí del maíz verdad digamos dijera mi mamá me gusta que quede martajado así como está ahí pues que no quede tan licuado entonces depende de la potencia de la licuadora pues ahora así vámonos con el molde a engrasarlo muy bien si tienen el desmoldante de tres ingredientes mismas cantidades manteca vegetal aceite y harina está perfecto y si no pues así con pura manteca vegetal como lo hice yo con una brocha y las hojas más tiernas más suavecitas pues esas son las que vamos a utilizar bien lavadas bien limpiecitas bien secas y ya las van acomodando ustedes va a ser un poquito así como de trabajo van a decir pero es que las acomode y se desacomodan ahí ustedes echenle un poquito más de manteca vegetal porque así como que se despegan no crean que no si tienen un molde que sea solamente redondo les voy a decir una cosa es mucho mejor se va a despegar más bonito el pan pero yo dije lo voy a hacer ahí después yo le agregue un poco de aceite en aerosol pero ese era de mantequilla pero le echan ustedes este le pueden untar de la misma manteca vegetal o un poco de aceite también a las hojas es para que se despegue más bonito ahí con cuidado con cuidado que no se les vayan a caer las hojas así como a mí miren para adentro este vacían ustedes su mezcla y es lo que les digo miren me gusta que esté así martajadito el el todo este ingrediente es como un licuado pues ahora sí aquí tenemos el horno pues yo lo pongo a 350 fahrenheit esa como yo lo pongo pero siempre les digo yo que cada horno hornea de diferente manera puede ser que a lo mejor a ustedes cuando le hagan la prueba de palillo a la hora ya esté listo o puede ser que le falte como a mí yo le hice la prueba de palillo a una hora pero saben que le hacía falta entonces lo dejo otros 20 minutos y listo va para afuera le hice la prueba de palillo antes de sacarlo pero igual este ya aquí le hice la prueba otra vez para que vieran ustedes y ya quedó listo pero siempre como les digo yo hay que conocer nuestros hornos por esa razón porque no todos hornean igual pues lo vamos a dejar a que se enfríe yo le sugiero que se enfríe bien para que lo puedan desmoldar y no les vaya a pasar como a mí cuando lo estaba desmoldando hay sorpresa que me lleve que del centro y se andaba pegando entonces este es lo único que yo le pongo el pero a este molde redondo en cuestión de que cuando hacemos un pan de elote porque se se pega un poquito del centro tal vez este me le faltó más manteca vegetal podría ser eso entonces aquí yo diciendo que me salga que me salga mi pan bien desmoldado porque si no imagínense y si me salió pero esto fue lo que pasó pero no pasó nada o sea quedó bien cocinado tal vez le faltó como que lo engrasara un poquito más pues bueno igual aquí este lo que está es bien cocinado todavía está medio calientito nomás que aquí en la tabla lo tengo que desmoldar porque cuando nosotros cortamos nuestro elote si necesita una una este pues así como la tabla porque hay que cortarle con todo y la hoja cuidadosamente pero yo les sugiero que lo desmolden pues frío pero si están como yo que ya quería probarlo entonces pues ya ustedes le tantean verdad pero de que está sabroso está sabrosísimo y como siempre les digo yo que soy ana de pasteles la moreliana y que los voy a saludar en un próximo vídeo y que muchísimas gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis vídeos caseros y para que no se pierdan las nuevas recetas nuevos vídeos pues los espero pues en el siguiente vídeo para que estén por ahí al pendiente si les gustan mis recetas caseras entonces como les digo ahí a la hora de que yo estaba cortando miren hay que cortarle así con cuidadito con todo y la hoja y hasta abajo por esa razón es que yo lo desmolde en la tabla y miren como todavía está bien calientito no pues todavía se le pegaba ahí al cuchillo por eso nada más por eso hay que dejarlo que se enfríe bien pues pero de ahí pues ya díganme ustedes como con qué lo acompañarían el sabor queda delicioso cuando le agregamos las hojas del elote porque es como si nos estuviéramos comiendo como un tamal es que la hoja también le da un sabor delicioso no es por nada pero si le da un sabor delicioso a nuestro pan de elote y yo sí les recomiendo que le pongan harina de maíz no le pongan harina de otra porque pues estamos haciendo un pan de elote ya si ustedes le quieren cambiar el harina no sabré decirles cómo les va a quedar si les va a quedar bien o no así es que yo los saludo en el próximo vídeo adiós